Corte Informativo Notimex Estamos rompiendo barreras, estamos lidiando con obstáculos que han impedido que nuestro deporte pueda destacar aún más Aseguró el presidente Enrique Peña Nieto al sostener un diálogo con deportistas paralímpicos que participaron en Río 2016 Un total de 80.9 millones de personas siguieron el primer debate presidencial entre la aspirante demócrata Hillary Clinton Y el republicano Donald Trump, que fue transmitido en vivo por 12 cadenas estadounidenses según resultados preliminares El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, destacó ante niños y adolescentes la importancia de que opinen sobre lo que más les gusta en la escuela Los cambios que proponen en los planteles, las materias de su elección, cómo creen que aprenderían mejor y por qué es importante trabajar en equipo Autoridades del gobierno federal y representantes del sector privado anunciaron que el Buen Fin 2016 se realizará del 18 al 21 de noviembre próximo El delantero mexicano Javier Chicharito Hernández alcanza su gol 100 desde su llegada al fútbol europeo sin poder festejarlo con total alegría Luego de que Mónaco le empatara sobre el final 1 a 1 a Bayer Leverkusen, en partido correspondiente a la jornada 2 de la Champions League Con el largometraje Maquinaria Panamericana de Joaquín del Paso, el cine mexicano entró en competencia en la 25ª edición del Festival de Cine Latinoamericano del Puerto de Biarritz En el que México compite con tres películas La Galería Rockmorton Fine Art de Nueva York inauguró una exposición que abarca seis décadas de la obra del fotógrafo mexicano Héctor García Quien ejerció una indeleble influencia en el vigoroso fotoperiodismo en México Notimex, comunicación global